¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer la misión de campeón de nueva visión para poderse llevar las diferentes recompensas de diferentes tarjetas y lo que es este skin de operaciones especiales 5 Silver Bamboo. Bien, nuestra primera misión dice juega dos partidas de BR. Es muy fácil amigos, solamente vamos a darle en ir y vamos a tener que jugar solamente dos partidas en cualquier modo de Battle Royale. Y habiendo terminado eso, vamos a estar reclamando nuestros créditos. La siguiente misión que mucha gente se ha preguntado dice viaja mil metros en partidas de BR. Muchísima gente piensa que volaras durante mil metros en una partida, pero dice viaja. Entonces van a tener que tomar un vehículo, lo que sea, una motocicleta, lo que sea, o lo que es el camión y solamente van a tener que recorrer mil metros durante lo que es el mapa de BR. Y ya con esto vamos a poder reclamar lo que es la tarjeta de escudo de rango. La tercera misión dice usa cinco fichas de clase cinco veces en partidas de BR. Y ya que estamos aquí, las fichas de clase las vamos a encontrar desde aquí al lado izquierdo. Vamos a poder utilizar cualquiera de estas. Yo les recomendaría que ocuparan lo que es ninja, ya que carga un poquito rápido. Y también cargaría un poquito más rápido lo que es la de Paul Geist. Entonces es un poquito más rápido que utilices estas, pero es a gusto de cada quien que puedas utilizar esto. Solamente vamos a usar esto cinco veces durante la partida. Y con esto ya estaríamos reclamando lo que son 20 piezas para el skin de Black Gold. La siguiente misión dice aterriza en Nueva Visión dos veces en partidas de BR. Bien, donde vamos a aterrizar va a ser la nueva zona de lo que es de Battle Royale de Nueva Visión, en el cual la acaban de implementar en esta temporada. Recuerden que solamente vamos a tener que caer dos veces, una vez por cada partida. Entonces en total serían dos partidas, solamente van a tener que caer ahí. Y con esto ya estarían reclamando lo que es su skin de operaciones especiales 5 Silver Bamboo. La siguiente misión dice, Mata a 10 enemigos en Nueva Visión en partidas de BR. Bien, van a caer en la misma zona donde caemos en la misión pasada. Ahí mismo van a tener que matar a 10 enemigos. Es muy fácil ahorita porque muchísima gente como apenas empezó lo que es la misión, entonces la gente va a empezar a caer ahí y vas a encontrar lo que son bots y hasta personas reales. Yo te recomendaría que juegues en primera persona ya que muchísimas veces aparecen bots dentro de lo que es en Nueva Visión. Así que solamente van a tener que matar a 10 enemigos ahí y van a tener que reclamar nuestro cupón de caja plateada. La última misión dice, queda entre los 3 mejores en partidas de BR dos veces. Solamente vamos a quedar en el primero, segundo o tercer lugar en lo que es BR dos veces amigos. No importa cualquier posición, solamente si podemos ganar la partida la vamos a ganar. Y ya con eso estaríamos reclamando lo que es el cupón de caja afortunada. Y bien amigos, espero les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó me gustaría que me apoyaran con un like. Y si tú tuvieras alguna otra forma de poder completar lo que es una misión, me gustaría que lo comentaras aquí abajo para poder ayudar a los demás. Así que recuerden que mi nombre es Jordi y nos vemos en un próximo video.